muy buenas amigos hoy vamos a aprender a parecer de la nada aquí o aquí la varita mágica del mago como podemos realizar este milagro vamos a explicarlo para todos vosotros no os perdáis detalles es fantástico y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.